Vamos a poner punto final con esta chiqui versión del famoso Derby de Kentucky. Esta vez son los jinetes más divertidos del mundo, o sea, los niños de tres años que compiten con sus caballitos de palo. Todo es parte de una promoción del famoso Derby que tendrá lugar en Louisville este sábado 6 de mayo y que usted podrá disfrutar por nuestra cadena Hermana NBC. Ay, la verdad que los niños son maravillosos y viéndolos hacer esta cosa los hace que uno los quiera más y los admire.